¿Sila? ¿Qué haces? ¿Puedo entrar? ¿Sila, qué pasa? ¿Algo te preocupa? ¿Qué crees tú, Narin? ¡Ya no soporto a tu hermano Voran! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan molesta? Porque aún no me deja salir sola. Advirtió a todos los guardias. Piensa que voy a huir. ¿Es eso lo que te molesta? ¡Claro! ¡Me tiene como una prisionera! Si mi hermano no te permite salir, no creo que sea solo por una razón. Por supuesto que puede tomar medidas, ya que trataste de huir una vez. Pero no debe ser la única razón. ¿Entonces qué es? ¿Disfruta mantenerme encerrada? Ah, claro que sí. ¡Ay, Dios! ¿Realmente lo crees, Sila? Nuestra tribu es bastante grande. Hay muchos enemigos de mi familia y de mi hermano. De hecho, las esposas no pueden salir solas a recorrer la ciudad, así que no eres solo tú. Incluso a Yesta no se le permitía salir a la calle sola. Nadie puede salir sola. ¿Yesta? ¿Quién es? Es la ex esposa de Voran. ¿Voran se casó con alguien antes? ¿Así es? ¿No lo sabías? No. Nadie me había dicho nada. Oh, qué sorpresa que no lo sepas. Es un amor legendario el de mi hermano y Yesta. La gente todavía habla de ello. Yesta era la hija del jefe de los Servan. Su belleza era bien conocida a lo largo de Mardin. Mi hermano la vio en una ceremonia. Dijo que fue amor a primera vista. Yesta amaba a mi hermano también. Pero fue un amor muy duro para ellos. Porque la tribu de Servan es diferente a la nuestra. Nuestra familia no los quiere. Y ellos no nos quieren a nosotros. Además, hay una venganza de sangre. Desde hace años, los Servan fueron los que mataron a mi abuelo. Hay mucho odio entre las tribus. Pero mi hermano no escuchó. No le importó la religión ni la venganza de sangre. Desafió a mi padre al casarse con Yesta. Tres pueblos se involucraron en una lucha. Voran renunció a su futuro. Ellos no dudaron en arriesgar sus vidas por amor. ¡Yesta! ¡Si tomas su mano! Los dos mueren. ¡Piensa lo que vas a hacer! ¡Piensa lo que vas a hacer! ¡Piensa lo que vas a hacer! Nadie podría estar en contra de su amor. Su boda fue hermosa. Fue algo inolvidable. Mi hermano y Yesta hicieron de todo para hacer felices a ambas tribus y demostrar que se amaban de verdad. Aunque no había necesidad de hacer algo para demostrarlo. Porque su amor se podía ver en sus miradas. Yesta nunca tocó un peine desde el día en que llegó a esta casa como novia. Mi hermano la peinó cada mañana y tarde llenándola de besos y caricias. ¿Boran? Por supuesto. Mi hermano puede hacer cualquier cosa por un ser querido. Siempre fueron diferentes. Yesta leía libros para mi hermano. Le encantaba escuchar poemas, cuentos de su esposa. Parecía que ellos tenían su propio mundo. ¿Esta era su habitación? Claro que no. Mi hermano nunca aceptaría una cosa así. Su habitación está cerrada. Ninguna de sus cosas se ha tocado desde el día de su muerte. ¿Y ella cómo murió? Papá. No voy a tomar una segunda esposa. Mira hijo, ya pasaron años. Tu esposa no puede engendrar. Nuestra raza se marchita debido a esta mujer. Acepta a esa chica como esposa. Ejan es hermosa e inteligente. Te dará hijos y te hará feliz. Debes hacerlo por la tribu. Ejan es una de nosotros. Su religión, tradición y convicciones son las mismas. No son extrañas como las de Yesda. Nuestra única tradición es nuestro amor. Yesda es lo único que me interesa por ahora. ¡Yesda, Yesda! No esperes que seamos respetuosos con una mujer incompleta. Nuestro poder es más importante que el amor. Gracias a esa preciosa esposa tuya, estamos en vergüenza ante nuestra tribu. ¿Tienes alguna idea de lo que están hablando de ti? No quiero a esa mujer en mi familia. Mamá, no insultes a mi esposa con tus palabras. ¡Basta! Escucha, no voy a dejar que faltes a tus padres y tus tradiciones. Vas a casarte con Ejan. Cuando te dé un hijo, la harás tu primera esposa. ¿Te queda claro? Eso es todo. ¡Yesda! Mi amor, escúchame. No derrames ni una lágrima por lo que dijo mi madre. Nunca voy a llamar esposa a otra mujer. Nunca habrá otra que no seas tú. Boran, ellos tienen razón. Debes casarte con Ejan. ¿Y esta de qué estás hablando? Eres el futuro de esta tribu. Pronto serás el jefe. Si no tienes un hijo pronto, tu reputación estará en ruinas. No te avergüences por culpa de una mujer incompleta, Boran. No puedes avergonzarme. Tú me haces feliz. Solo te amo a ti. No quiero ningún niño de nadie más. No voy a darme por vencido. Hasta que tengamos un hijo. Si se lo preguntas ahora, Boran, seguramente lo negará todo porque es muy doloroso. Mi mamá estaba continuamente atormentándola día a día. Y ella sentía vergüenza por no poder darle un hijo. ¿Qué clase de locura es esta? Vivimos en el siglo XXI. ¿Por qué no ir a un médico? La medicina ha avanzado mucho recientemente. Podrían haberle ayudado a solucionar su problema. Por supuesto que fueron a un médico. Pero nunca supimos quién estaba enfermo. Ni lo que el doctor dijo sobre por qué no podían tener hijos. Mi hermano no dijo ni una palabra. Ya está. Ya no podía soportarlo más. Ya está. No lo hagas. Ya está. No lo hagas. Ya está. Ya está. Mi hermano no quiere un amor como ese nunca más. Se siente culpable por la muerte de Jesta. Nunca he visto otra pareja que se amara tanto como ellos. Desde la muerte de Jesta, hace dos años, ha ido a ese acantilado. Y lanza rosas en cada aniversario de su muerte. Buenos días. ¿Las vendes? ¿Qué? Las rosas. No. Entonces, ¿por qué las recoges? Quiero decir, me gustaría comprarlas. No están en venta. Bien. Para ti. Muchas gracias. Narin. Yo tengo una de esas rosas. Mi mamá trabajó muy duro para lograr que se casara de nuevo. Para tener un hijo. Para preservar la tribu. Pero mi hermano se rehusaba. Diciendo que no iba a llamar esposa a nadie que no fuera Jesta. Y que eso, nada ni nadie lo iba a cambiar. Pero, por supuesto, todo esto fue antes de ti. Sila, ¿quieres que tomemos té? Ve tú, yo me quedo. Está bien. Pero mi hermano se rehusaba. Diciendo que no iba a llamar esposa a nadie que no fuera Jesta. Y que eso, nada ni nadie lo iba a cambiar. Pero, por supuesto, todo esto fue antes de ti. Tranquila. Solo vengo a buscar algo. ¿Estás buscando tu pijama? Aquí está. ¿Qué haces? Kevser me lo ordenó. Dijo que soy tu mujer. Tu esposo. Debo atenderte. ¿Vas a dormirte ya? ¿Por qué? Estoy aburrida. ¿Podemos dar un paseo? Tranquilo, no voy a huir. Tus guardias pueden venir si quieres. ¿Qué esperas? ¿No quieres caminar? Estuve afuera un par de años. ¿Y por qué? Fui a la universidad. ¿Universidad? ¿Por qué te sorprende tanto? La verdad no lo sé. No pensé que el jefe de la tribu podría salir de Mardin para estudiar. ¿Dónde estudiaste? En Ankara. ¿En serio? ¿Qué facultad? ¿Qué universidad? En Octu. Matemáticas. Pero abandoné. ¿Por qué? Era necesario. ¿Qué quieres decir? Solo que era necesario. ¿Tienes frío? Muchas gracias. Discúlpame. Pasa, ya estoy lista. Gracias. ¿Cómo convenciste a mi padre por lo de Dylan? Lo hice de alguna forma. Bueno, no me digas entonces. Sus tradiciones son demasiado para mí. ¿La puedes dejar encendida? Quiero leer algo si no te importa. Sí, claro, como quieras. Sus experiencias se establecen en el tiempo. El reposicionamiento se da otra vez. Los significados se multiplican. Su importancia es comprendida. Algo vivido una vez sin entender obtiene significado a posteriori. Su ausencia se convierte en una agonía constante y profunda. Pero no hay absolutamente nada que hacer. La felicidad se ha escabullido. El tiempo que lo cura todo te hace sangrar. Comparar felicidad siendo un muerto de tristeza viviente. Enumerar los días. ¿Puede alguien más que tú y yo saber lo que nos entregamos sin que nos demos cuenta de ello? Perú. Perú. Esto es tuyo Es la segunda vez que me das esta rosa Boran, ¿me puedes comprar esto? Vamos juntos a la tienda en el bazar Así compraremos lo que necesites ¿En serio? Sí, estaré ahí a las cinco ¿Pero cómo hago para ir? ¿Quién me llevará? Si quieres puedes ir sola ¿Pero cómo? No sé llegar Ah, estoy seguro que tú podrás llegar Puedes preguntarle a alguien Que no los vea mientras la siguen Por favor ¿Cómo ordena, señor? No intervengan en lo que haga Veamos lo que hace y manténgame informado El gaste Por fin, casi me pierdo Todo parece igual aquí Bienvenida Vámonos Adiós, Iván ¿Necesitas comprar algo más? Quiero ir a la tienda de libros Quiero comprar algunos para mí y para Dylan Bien Qué lugar más hermoso Las casas, los edificios Todo es muy bello No es solo la ciudad También es la vida La gente Todo es más hermoso que el pueblo anterior ¿Necesitas? Han vivido en armonía durante siglos en esta ciudad Entre toda esta belleza hay sufrimiento en todos los hogares Detrás de las paredes altas nadie conoce lo que sufren los otros Como si fuese una caja cerrada Como nosotros, los seres humanos estamos cerrados Nadie sabe lo que los demás sienten o lo que piensan El sol se ha puesto, ¿ya nos vamos? Vamos Buenas noches Bienvenida Pensé que nunca llegarías Entonces, ¿por qué me esperaste? Solo te esperé No te quería hacer esperar, perdón Gracias Boran Quiero pedirte disculpas por mis palabras ¿Qué le gustaría beber? Lo de siempre Entendido, señor Discúlpame ¿No me vas a preguntar a mí? ¿Qué le gustaría beber? ¿Qué vamos a comer? Lo que quieras Pediré lo mismo que él, ¿sí? Es una buena elección Sí, señor ¿Y esto? Algo para ti ¿No te gustaría verlo? Claro que sí Son muy hermosos Fueron de mi abuela Por tus pendientes perdidos Muchas gracias Muchas gracias Jóvenes, el jefe está aquí Por favor, guarden silencio Disculpe, señor Los jóvenes no saben cómo comportarse No lo habían visto ¿Y por qué cantaba así? Porque está triste Su amada se casó con alguien más Dale algo de mi parte Y deja que termine su canción Gracias, señor Boran Quiero decir algo Pero no lo vayas a malinterpretar ¿Ah? Te quería preguntar Puedes decir lo que quieras, Sila Pero no bebas tanto No te preocupes Se lo envía el jefe Gracias, señor Quería preguntar ¿Por qué no me dijiste que te habías casado? ¿Por qué no hablas de Yesda? ¿Y cómo lo supiste? Narin me lo dijo Que ella había sido tu gran amor De eso no quiero hablar Está bien, Boran Tan de mi padre Bu derdimi sen anlarsın Yüreği yaralı turnam Sarı turnam Ne de yanık ötersin Yolun ne yan Ne tarafa gidersin ¿Ya estamos por llegar, Boran? Sí, ya casi llegamos. Estoy mareada. No debería haber bebido la última. Te lo dije. ¿Qué pasa? Ya hace frío. Llegó el invierno. Así es. El verano terminó. Sí. Pero habrán más veranos. No te preocupes. Ven aquí. Voy a ayudarte. Acuéstate o te sentirás mal de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Vas a tomar mi mano también? No te preocupes, no te preocupes. Ay, oye. No te preocupes. 1800 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.